Ya sé que no dices la verdad Ya sé que no trates de ocultar No sé quién engaña a quién Si tú por mentir o yo por fingir Que todo está bien Ya lo sé Ya sé que no fui el mejor Pero te juro de corazón que trate Y tú sabes que siempre te amé Pero hoy con todo el dolor De mi corazón Te digo adiós 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 Te digo adiós